¡Bienvenidos de vuelta a esta jornada 8 de la SL Masters! Penúltima jornada, jornada 9 perdón, tan solo nos queda hoy y el miércoles que viene para acabar esta jornada Y luego ya llegaremos a las finales presenciales, de las cuales estamos haciendo muchísimas cábalas Todos los partidos son importantes, espero que paséis una buena tarde de Herston con nosotros Tenemos a continuación Frank Galindo contra Dalesson Dalesson que le acabamos de entrevistar y un Frank Galindo que ayer conseguió una victoria Y que está ahí un poco también en la cuerda floja Pues yo creo que ahora mismo Dalesson, es decir, este partido es muy importante Porque realmente es el primer partido que tenemos de la penúltima jornada real Porque al haberse adelantado, gracias a este partido Dalesson ya se colocará o con un 9-4 Cosa con la cual se queda, creo, matemáticamente dentro porque tiene enfrentamiento contra Krigam Que decía el ganado por los dos lados Por lo tanto se colocaría matemáticamente en primera o segunda posición Y aparte mandaría a Frank Galindo con un 5-7 Que es lo que te comentaba que podía pasar que si Frank Galindo, Kappi y Kaisers tenían un 5-7 En los enfrentamientos de Kaisers gana Kappi y a Frank Galindo Creo que Chopi todavía puede vivir Por lo tanto este enfrentamiento Si gana Dalesson y pierde Frank Galindo Ojo, se puede volver todo loco Vamos con el roster Y ahora os contamos un poquitín más Frank Galindo de G-Bots, Druida, Mago y Brujo ¿Cuál es el ban? Probablemente Sacerdote ¿Podría ser Sacerdote o Pícaro? O Pícaro, correcto Puede ser que esté jugando con la misma setup de Kappi Porque Kappi ha jugado con eso y sin el Sacerdote Y Dalesson de Movistar Raiders Tenemos a Sacerdote, Druida y Brujo Y sabemos que en principio juega el Pícaro porque es la misma setup que antes Ha dicho que mandó las listas iguales Por lo tanto tiene que ser el Pícaro el banero Eso es, correcto Lo que no sabemos es exactamente el baneo de Frank Galindo Perdona, lo que le han baneado a Frank Galindo Porque... Ahí tenemos el Razakus Por lo tanto, bueno Razakus no Dragones Es lo que ha dicho Ha dicho Dalesson que estaba baneando siempre al Píez de Dragones de Combo Por lo tanto a Frank Galindo tiene el Píez de Dragones de Combo Intuimos Puede ser Podría ser Es más, cuando acabe la partida podremos preguntárselo a cualquiera de los dos jugadores Le decimos Dalesson que has baneado O Frank Galindo que te han baneado Brujo, Mago y Druida Es una setup como bastante... No sé, bastante 2016 Pero que se ha vuelto a poner de moda Y es bastante enfocada, tiene toda la pinta A cerrar Sacerdote, fíjate Porque Sacerdote de Dragones gana Brujo, si no es Tho Si es el de con los gigantes El Tho también lo hace pupa a veces Y también lo hace pupa Pero el otro con los gigantes monteses hace daño También lo hace pupa Mago si es Cuesta también Y el Druida El Mago de Frank Galindo suele ser De Secretos Secretos, agresivo Que es muy bueno Que también va bien Y el Druida Bueno, porque el Druida está bien Y a lo mejor juega con rugidos y demás Lo que decías que entonces favorece un poco O Medif Medif también ayuda Hay un par de cartas O sea, el Druida Tiene una cosa Como tiene muchísimas cartas fuertes Lo puedes adaptar Para jugar contra lo que quieras O sea, es una clase muy fuerte De base es como la más fuerte Probablemente gracias a la Ultimate Infestation Y los rampeos Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué juegas contra Agro? Mind Control Tech Plagas Doomsayer Lo que quieras ¿Qué quieres enfrentarlo contra Control? Kuhn Medif Kuhn Sabah Roar O sea, tienes las Si jugáramos con Banquillo Esta sería la clase más rota con diferencia No puedes hacer Porque el sacerdote Razakus Tienes cosas para meterle Contra Agro y Control Pero no tan bestias El Druida es Te fundo siempre a Control O te fundo siempre a Agro Dependiendo de lo que yo quiera ¿Sabes? Es brutal La verdad es que es una clase impresionante Como decíamos Tiene como la capacidad De rampear y de robar Que es algo que yo considero sinceramente Que en ninguna clase tendría que suceder eso De que tenga cartas tan fuertes de draw Como es ahora mismo un Nutrir Que es muy buena Porque encima te da ambas opciones De rampeo y de robo Y la Ultimate Infestation Y encima tienes rampeo Porque si esta Ultimate Infestation En lugar de estar en el Druida Estuviera en el Cazador No sería tan buena Porque a turno 10 no llegas tantas veces Es que ese Cazador tiene casi una carta más buena Que es llamarlo salvaje Pero nunca llegas Nunca llegas Y por eso no se juega Más buena es exagerar Pero casi tan buena Era muy buena en su momento Cuando costaba 8 Y ahora en turno 9 No me parece tampoco tan tan mala Pero es que como no llegas Pues nadie la puede jugar Es por eso Y como con el Druida Si que llegas a turno 10 cómodamente Pues la puedes jugar tranquilamente Si es que es tan buena Por eso Solamente porque es tan Druida Si no No sería tan buena esa carta Desde luego Primer enfrentamiento Mirror de Zoo Que le esté en mano para Dalesson Impresionante Y súper importante también Los turnos iniciales Y muy buena mano para Dalesson Porque tiene Diablillo Que combina con el Fuego de Alma Y aparte la Espiral Mortal Que también dentro de una Zoo Es muy buena Para hacerle contra los bichitos Que deja vivo No me extrañaría ver Moneda Keleseth Y en turno 2 Diablillo Solfire Porque lo que robas ya Está con más uno más uno Puede ser una gran salida Además Pinta que es la mejor Porque combinas ahora mismo Con el Príncipe Que le sé Para tradear el 3-2 Ahí está Y te va a dar igual Seguramente perder O la Espiral Mortal O el Señor Porque te va a dejar la mesa Y es lo que ganas En un enfrentamiento de Zoo Quien tiene mesa gana Si Aquí los descartes Uf que malo Frank Galindo No es que él sea malo Sino que malo el Drago Que mala mano Si Que mala mano para Frank Galindo Una de las cosas Frank Galindo me gusta la skin Por cierto Una de las cosas Que la Zoo tiene Te la juegas Si desde luego Desde luego Desde luego Desde luego que sí Y si pierde la Espiral Es lo mejor creo O la Veterana Esa me gustaba Porque en enfrentamiento Contra Zoo Dejarle todo a uno Y hacer un punto de daño A todo duele Pero Un Avisario por un mana 1-2-4 Es muy fuerte Lo más importante Es que el Avisario Está buffado Bueno Todos los Espirros Que recibe A partir de ahora Están buffados Fíjate Tiene que hacer el tradeo Con la Espiral Mortal Y supongo que entra con el Diablillo De Llamas Que es lo que le deja Un Esbirro más grande El mes ahora mismo Wow Y el DK Si El DK ha jugado Un Zulfail Y ha descartado Ha descartado El 4-5 Un señor Si Bueno Ni tan mal Uf Es que aquí ahora mismo El Minero es muy malo Porque Va a dejar Al Diablillo Como un 4-1 Y va a seguir pushando con él No sabemos si Frank Galindo Juega con el Con el terror Con alguna Espiral El terror seguro El señor sí Pero con alguna Espiral Puede que no Ser rompechizos Que ahora mismo Es la mejor carta de Guidad de Lerson Supongo que va a tapear Es probable que la juegues ¿Sí? ¿Solamente por tiempo? Aquí la cosa es que No hay ningún target Que quieras silenciar No existe un target Que quieras silenciar en Zoo Entonces Por 4-4 emanan 5-4 Piénsalo No está mal Uf Minero y fuego de alma Duele Pero Yo para eso jugaría Guardia Apocalíptico Es que piensa que te queda la misma mano Fíjate que si metes Guardia Apocalíptico Te queda un 5-2 en mesa Porque te da el 5-4 Y si metes el minion encadenado Te queda un 2-3 Te quedan 2-2-3 Uno porque te da el 1 por un 3-2 O sea, vale, vale Piensa que es mucho mejor Esta jugada que no la de Guardia Porque con el Guardia Te queda el 5-2 5-2 y aquí 2-2-3 Y aquí te quedan 2-2-3 Correcto, sí Mucho mejor así O sea, tienes un 2-3 gratis Exacto Por así decirlo Tiene ahí ese fuego de alma Que no lo va a querer jugar nunca Al menos por ahora Porque no quiere perder Ese bulldog en saquea sangre A no ser Igual si lo juega A no ser Este turno no creo Pero más adelante A lo mejor se ve forzado Eso sí que es cierto Uf No es buen trobo Será la vuelta muy bueno Si es que uf Ese está un poquito mejor Sí, pero no le sigue para tanto Porque no le da el más 3 de vida Y como se lo va a tradear La pesadilla o sea No va a tener valor Este siguiente turno Eso es cierto No hay problema Esa pesadilla o sea Va a tener que tapear también Aquí va a tener que Uf Menos mal Que da igual realmente Es decir Es un buen turno Va a soltar un 6-5 Pero Aquí tienes que jugar pesadilla o sea Qué vida más dura ¿Verdad? Y ahora te sale el día brillo Cuando ya es Bo tapear No, porque no da pesadilla ¿Qué? Ahí está Para hacer Ostras Y le queda genial Porque se ha robado el turno 5 Perfecto Pero fíjate que esta pesadilla o sea Va a doler también Ahora por parte de Dalesov Y además pronto llega ya Alguldan saquea sangre Parches todavía no ha salido Ese capitán también va a doler ¿Aquí vas a cabeza o tradeas? Yo tradeo Por si él me mete la pesadilla o sea Lleves 10 años Es ganar mesa Miras que no Ya, eso es verdad Ganas a mesa siempre este enfrentamiento A mí no me maconea nadie He dicho Sí, dice eso Además Teniendo en mano Como tienes El marinero mares del sur Para sacar a parches y demás Y teniendo el guldan Sabes que la partida Si llega a turno 10 la ganas Porque al momento que metas guldan Tú has jugado un montonazo de demonios Lo que no entiendo Es por qué no robar antes ¿Quieres jugar el guardia apocalíptico? ¿Quieres ganar ya? ¿Puede tener letal? Letal no Pero yo creo que lo va a setear en dos turnos O sea, esta mesa quién te la gana ya ¿Y si se la juega al fuego de Alma Antes que al guardia apocalíptico? Es que no te pueden ganar esta mesa ya Olvídate O sea ¿Qué va a hacer aquí el pobre hombre? Cuéntale Cuéntale qué hace contra esta mesa Raga Ah, no Que estoy jugando brujo Ajá Ahí entra la transición de vida Espiral mortal necesita Minero es interesante Pero no están chetados Así que es irrelevante Tiene que hacer minero avisario La poción no le da para jugarla también Y tiene daño suficiente para ganarle Puede pegar con el de 4 Con el de 6 Con el de 6 y 10 a cabeza GG Bien jugado 1-0 para Daleson Gana este mirror Que es súper importante Y frangalindo contra las cuerdas Ya lo decíamos En quinta posición Con un 5-6 Y un menos uno En la clasificación Reza Porque o los rivales Que están por debajo suya No ganen O él ganar Partida súper importante para él Y se enfrenta A uno de los favoritos Si no el más favorito Con permiso de Black Hole Y de Cregan Para esta liga Y Bueno 1-0 El mirror de Zo Importante Pues se está yendo la partida Al menos por ahora Está encarada hacia Daleson Y si se acaba encarando de todo Hacia Daleson Es lo que decíamos Van a empezar a pasar todas las cábalas Porque va a ser el momento En el que Daleson Se coloca casi matemáticamente En primera y segunda posición Y Frank Galindo Puede ir a la relegation Y es más Puede ser que Sin acompañarse de Choppy Sigo pensando que Puede ser que Si todo se pone bien Choppy Pueda todavía estar dentro Creo que no Pero bueno Lo podemos mirar luego En un descanso De todas maneras Segunda partida Daleson Con su druida Que es lo que le ha costado Antes pasar Y esta vez Se ha quedado con el ídolo en mano Que contra Zo No suele gustarte El ídolo en mano ¿El ídolo de Jade? Sí Sí, el ídolo de Jade Sí que te gusta Porque no tienes otro turno 1 Pero si la partida anterior Se lo ha quitado Es decir La ronda anterior Cuando jugaba con Druida Contra Zo se lo ha quitado De la mano No puede ser Te lo juro Ah, le pido ser bug Del espectador No, no, no Se lo ha quitado de la mano Yo creo que porque buscaba Rampeo Pero se lo ha quitado No lo quieres Casi nunca en turno 1 ¿Qué vas a tradear con eso? ¿El ídolo de Jade? Sí, con el ídolo de Jade ¿Qué vas a tradear? Mira ¿Entonces dos? Bueno, pero has perdido este turno ¿Y has rampeado tus Jade? Que son Es muy bueno contra Brujo En la primera partida Estoy seguro Porque me acuerdo que lo vi Y pensé Es lo normal Nunca te quedas El ídolo de Jade Contra Zo Se lo quitó Segurísimo En la ronda anterior Es más Si gana Dades O nos lo preguntamos Si quieres eso Me lo hubieras dicho Porque me hubiese quedado flipando A veces piensa que A veces el modo espectador Parece que descarta una carta Y no la descarta Puede ser Puede ser Pero juraría que en aquel momento Me extrañaría mucho Por cierto Está posiendo a más 3 Más 3 a este esbirro ¿Verdad? Sí, al diablillo Está interesante eso, ¿no? Se convierte en un esbirro un poco El problema está en que No se da vida a sí mismo Que eso estaría muy bien No se da vida a sí mismo Es verdad Si se diera vida a sí mismo Sería la leche Y aquí que entras Con el rompechizos Porque es el esbirro Que te interesa silenciar Y ya metes mesa O con la cólera Ahí está Sí, a mí me gusta rompechizos Porque es lo que te he comentado antes Si no tenemos targets Para silenciar Pero la cólera Sí que tiene muchos targets Pues sé El plan está claro Ahora Príncipe que les es O seguimos con la curva Puede ser que se plantea Entrar con moneda o rocrusto Porque el rocrusto Colocaría un 3 a 1 El diablillo Y le fuerza Que use el poder de héroe Un flagelo Tampoco le serviría demasiado Así que moneda o rocrusto No pinta tan mal El tejecristales Tampoco está mal Que el esel No quiere jugar tarde o temprano Pero no estás encontrando Manera o curva Mejor dicho Para jugarlo Pues yo diría Que tejecristales Es interesante Sí Hoy más tan que El tejecristales Le va a poder hacer Un value trade Al 1 o 2 Que tampoco es tan tan value Pero imagínate Yo qué sé Ahí ese nutrir Va a estar bastante bien Con la cólera Para Poder de héroe Al 1 o 2 Yo le pegaría Al 1 o 2 Sí porque tarde o temprano La pesta es contagiosa Vale Cuenta igual Yo creo que lo hubiera dado Al 1 o 2 Pero bueno No me parecía mal A la cabeza No además Si hubieras dado al 1 o 2 Ahora si él tira a rocrusto Tú con flagelo Te queda muy bien Porque haces flagelo Al 5 o 5 Pegas con cabeza Y limpias toda la mesa Ahora mismo Matar un 4 o 2 Es más difícil Sí Por ejemplo También era más Era más interesante Por eso Pero bueno Él ha decidido no pegar al 1 o 2 Ahorrar 1 de vida Y además está muy cómodo de vida Sé que está a 27 En su turno 8 Sí Está muy cómodo Y tiene mesa Puede jugar moneda Moneda pesadilla Y esto empieza a ser Realmente una pesadilla Aquí me pasa lo mismo de antes ¿Qué prefieres buffar ¿El 5 o 5 o 5 o 4 o 2? Quizá ahora el 5 o 5 Yo creo que el 5 o 5 Aquí está bien Porque el oponente Tampoco tiene Es decir No te está haciendo apenas nada ¿Y cómo hace el tradeo? Ahora aquí dale eso Porque va a tener que gastar La cólera Tiene que tradear todo Primero 3 6 Todo 3 y 6 son 9 Peste y cólera Todo peste y cólera No porque mata al esbirro Si tradea todo 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 Estampa todos sus esbirros Contra el 9-9 Mete peste Para sacar 2 1-5 con down Y cólera a la 7-2 Si pero no es la peste que buscas ¿No? ¿Buscas una peste mejor O no te lo parece? No se pero A mi me parece bien Si tienes la infestación en mano ¿No? Si a ver Desde luego que Es lo que tiene que hacer Pero no es el sueño Antes hemos visto plays De druida con peste Mucho más fuertes El play que ha hecho Era exactamente igual De una forma que de otra ¿Te has dado cuenta? Si Haciendo primero otra lera Era lo mismo Fíjate que el minero Hubiera sido mejor De haber jugado Pero no has encontrado Un momento Rangalindo no ha encontrado Momento para jugar El príncipe que le sed Pobrecito Que es una caza Que quieres jugar Cuanto antes mejor Pero no ha encontrado El momento Y no lo ha habido Es que no lo ha habido Yo creo que ha jugado De la manera más óptima posible Y en frustración definitiva Pues que duele muchísimo No solo Porque te mata un bicho No te deja tampoco Tan dentro en partida Es decir Te deja muy dentro Pero espérate Que tiene guardia apocalíptico Te tiene espiral Y fíjate el daño Que tiene ya en mesa Que es daño Pero no solo es el 5-5 Es el draw Es que te robas la segunda peste Es que te robas Kun Es que te robas Swipe Tienes todo ya ¿Cómo te ganan ahora? Se ha robado todas las cartas Que necesitaba Es que ha robado 5 cartas ¿Cómo no va a robar las que necesita? Si es que un poco más Y roba las que no tienen el mazo Con esa carta Es una barbaridad Le toca entrar con los 2 tradeos De la D2 Para entrar con espiral mortal Supongo Para ver si le entra algo interesante Y Dunguard Del tirón Avisario Dunguard Sí Sí Y el avisario Sí Porque si no te quedas sin mesa Es que segunda peste Y Puxi a cabeza Es que lo deja a 9 ¿Todo a cabeza? Todo a cabeza Lo dejas a 9 Yo lo veo Ok Ok Está pensando en si meter el avisario primero O meter guardia Y después tapear Para quedarse con una carta más Para el turno siguiente Pero creo que ahora mismo entrar 3-3-3-3-3-3 Trigal, trigo en un trigal ¿Qué cojones? La chica lo que dices, tío Me ha encantado Me ha encantado Sí, sí Las interacciones de esta mujer Son muy interesantes Estuve mirando todas Para hacer un video resumen Y te partes de risa Pinta peste flagelo ¿No? Es decir, primero Bueno, si primero tiras la peste Porque no hay nada que puedas rodear Yo te diría Peste Mirekeeper ¿Y flagelo no? No, porque no le quieres decir Que tienes flagelo Ay, ¿esto no va a jugar peste? Es decir, con peste flagelo No, porque es un 1-5- con taunt Da igual ¿Te da igual? No sé si te da tanto igual Y vigilante, espérate pues Sí, sí, sí Ojo, 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 ojo No, o sea, la cosa es Son tres taunts ¿Uno? ¿Puede hacerle letal Si le entra el otro Guardia Apocalíptico? No, no, no No puede hacer letal Si le entra ¿No? Guardia Apocalíptico Tap Soul Fire sería letal Pero yo creo que ya se ha descartado 30.000 cosas Ya, mortal No llega Bueno, puede tirar Pegar con dos y espiral Sí Lo que te quería comentar era ¿Es tan worth tener un 7-7 En vez de un 1-5? Sí, sí, en verdad Sí, ok Vale Ya está, es partida Muy bien jugado aquí Dale, son Partida no sé Pero el DK Lo sé ya, ¿no? O sea, no creo que haga letal Pero jugar el DK aquí Lo sé ya, ¿no? Lo juegas el DK Metes 2-1-5 Espera, te estoy pensando el turno de Flagelo Mete 2-1-5 y 2-1-2 Sí, bueno Es que tiene poder de héroe Y después pone poder de héroe Que le sale Sí, sí, es DK Es más, primero se estampa algo Sí, hay que estampar algo Porque le salen cuatro cosas Ah, no Pues va a ir con Flagelo y Myrkip No, y Myrkip tampoco Y Aya Aya, a ver Pega, pega Un gradeo Se queda con tres No le queda Uy, va a cabeza Porque sabe que no le quedan espirales, ¿eh? Ah, entonces juega Pergemot Ok, claro Y pone Town Da igual, sí, muy bien Pone un Town Pozo de Furia Sangrienta Segunda partida para Daleson Que gana un matchup De aquellos de que Eso es importante ganar, ¿no? 2-0 Daleson Solvente como nadie Ganando a Jankalita Importante ganar Porque sabemos que la druida Druida normalmente es desfavorable a Zo Y llevamos dos rondas seguidas Ganando Zo A ver Ganando druida a Zo Es lo que decía Daleson Desfavorable pero tampoco tanto Ya, es un 55 Es ese porcentaje que Notas Que a veces te están ganando Pero a veces Aguantas bien con las plagas Es que las plagas son muy buenas Yo no me creía Son muy buenas en la Zo Contra Zo O contra Chamán Efectivamente Es decir A mí esa carta me parece Muy bien equilibrada la plaga Sinceramente Porque cuando juegas contra Sacer Mueren en la mano Es decir Son cartas muy situacionales Que cuando entran bien Entran bien Pero cuando no funcionan No van para nada Yo las llamo polarizadas En plan Son muy buenas en algo Son muy interesantes en algo siempre Es como se le llama A las cartas Tech Es realmente una carta Tech Porque las cartas Tech son polarizadas Son muy buenas contra algo Pero malas contra otra cosa Entonces es una Tech realmente ¿Qué pasa? Que en el meta que tenemos ahora Es Tech Imagínate que dentro del meta Hubiera Warrior Control de antaño Al igual juegas eso ¿Para qué te sirve? ¿Un 1-1-5 en la mesa? Para nada Por 6 de maná Para eso meto yo que sé Pero imagínate contra el Mago Mech ¿Te acuerdas de Goblins contra Gnomos? Y Diyad por ejemplo también brutal Porque como te planta un montón de mesa Le plantas eso y a ver qué hace Sí Son muchas cartas que son dependientes del meta Fíjate que tenemos una situación muy buena para Delson Porque tiene las cartas clave de uno de los mini combos Que tiene esta baraja dentro Y es Piromántico con Clériga Y cartas de Sanación Pero espérate Porque ahora va a hacer Piromántico, Moneda, Palabra Y limpia la mesa de su oponente Eso es tremendo también Es que es tremendo Y se queda un Piromántico 2-2 Hay 3-2 Y al oponente le deja un 1-1 Con Taunt Que te queda genial No, se queda un Piromántico 3-3, ¿no? No, porque se hace dos daños Piromántico, Moneda... Ok Se queda como un 3-2 Es buenísimo ¿Quién entrará antes con el Talos? Lo va a hacer más tarde Lo va a hacer más tarde Sí, pero cuidado A lo mejor quiere hacer el Piromántico, Moneda, Palabra y Sanación Para hacer 3 daños a todo No está mal O más tarde con Clériga Para encima robar No, no, lo va a hacer este turno con él Lo va a hacer este turno con la moneda y con la sanación seguro Ya verás Vale, le limpia todo Son 3 daños a todo Uy, ahora... No le hace falta Y ahora no necesita ni gastar la moneda Ah, sí Sí, sí, que lo necesita que no tire maná Sí No, no, pero lo va a hacer seguro Y va a hacer Piromántico Le pone la palabra Moneda y Sanación Y ya está Se le queda un esbirro 3-3 en mesa Y le limpia toda la mesa a su oponente Es que es brutal Muy buena, sí Este Piromántico a veces contra Agro hace estas cosas Los que sois amantes del PRIES de control Recordaréis estos combos Y es que a partir de ahora ya no solo es un esbirro en mesa Sino que es un esbirro en mesa Que cada vez que juegan un hechizo te va a dar problemas Y ojo con el turno de Dale Somora a la vuelta con Trepador Es decir, puede hacer Clériga a Trepador Por ejemplo El Trepador le va a dejar a la 5-4 como una 5-1 Que encima si tira otro hechizo a la vuelta Se va a poder quitar de en medio Es que esto es muchísimo daño aquí para... En definitiva, Frangalindo necesita un Soulfire Para quitarse de en medio este Piromántico salvaje Y tiene que gastar ahí... Bueno, un Soulfire ahora iría genial, ¿eh? Porque es doble y ablillo Soulfire, doble draw Pero esta poción no es la carta tampoco que querría ahora mismo Y solamente tenga que entrar con doble y ablillo Quizás tenga que hacer tap Porque diablillo más poción de... ¿Cómo se llama la poción? Poción de Furia Sangria Quizás el diablillo más la poción sería algo interesante de jugar aquí ¿Y no tiras el otro? Lo que pasa es que te abrajo al Shadow Warpain y mira como se... Ah, no, que es un 4-6, ojo, ¿eh? Sí, sí, pero igualmente Ojo, ojo, ojo Igualmente, no es tan tan bueno ¿Explosión mental y curar tu Piromántico? Yo lo veo bien Una explosión mental ahora mismo... La verdad es que le dejas a 16 vidas Es una carta que no editas para hacer el combo del final Curas al Piromántico y como te salga el Silence... Triunfas O incluso un círculo, te diría genial Profeta Belen Un círculo también es muy bueno Bueno, Frangalindo que puede empezar a jugar Estando a 10 de vida, pobre Está a 10 de vida, pero se puede quitar el Piromántico Fíjate el PRI es que bien ha trabajado A partir de ahora va a ser muy difícil para Frangalindo sobrevivir y hacer tap, ¿no? Porque cada vez que haces tap te duele en el alma Y ojo a la jugada de hora de Dalesson de palabra de poción de locura, la 2-3, tradeas la 4-2, te curas a la clériga, tradeas la 2-1 y ya está Vuelves a limpiar de toda la mesa Otro play muy fuerte, empezamos curando, robando una carta Y luego hacemos el play del siglo, ¿no? Como dice Dam No, no quiere Ah, bueno, palabra y... Ah, vale, lo hace igual, es el mismo play Pues te digo que me gustaba más el tuyo Porque un 1-1-1... Ah, bueno, Mortal Coil juegan Bueno, entiendo que puede jugar... Este play puede ser alrededor de Mortal Coil, ¿no? Y pushear más daño Mortal Coil y el señor, aquel que hace... También, también, sí Ahí va a entrar también este guardia apocalíptico Que al no descartar nada no roba nada Frangalindo, que está nueve vidas Y tiene un verdadero problema Aquí Daleson puede entrar tranquilamente con el profeta Belen, creo Sí, sí ¿Por qué no? Y Frangalindo tiene un problema Porque se lo tiene que quitar de en medio ahora mismo Con el fuego de alma, mira, aún podría Pero robas antes Tap primero siempre Porque aquí vas a decidir si quieres jugar la carta O si quieres descartarla y robar otra Sí, pues quieres descartarla y robar otra En este caso, quieres descartarla y robar otra Y a ver si te sale otro Soul Fire Tira leche ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera, espera! Este... Dale, eso me hace... ¡Uuuh! Pues la he clavado, eh La he clavado Bueno, ojo Está así de vida Sé también Frangalindo Que no le queda ya el... El... El golpe a cabeza Muy buena ejecución de turnos por parte de Frangalindo Y... Entendiendo a la perfección su mazo La... La esa... No, círculo Ah, círculo para... Haces a Uchenai, círculo y poder de héroe Claro, claro Y ya está Ahí lo tienes Y el siguiente turno probablemente será letal Probablemente a no ser que aquí Frangalindo se robe el 4-5 Que hace un punto de daño todo al final del turno Que aún puede aguantar gracias a eso Cierto, cierto Lo necesita Es la única carta que le sirve Y después robarse el DK Si hace eso, todavía aguanta, eh No, doble minero Minero es letal Es letal Sí, porque tiene la voz Horror es suficiente para lidiar con toda la mesa de tu rival Poder de héroe Y pegar con la D3 3-0 para Daleson Frangalindo Que se ha visto avasallado Por un Daleson que está robando bien Jugando bien Y Frangalindo jugando perfecto Recibe un 3-0 Algo parecido a lo que le pudo pasar a Kaisercillo la jornada pasada Y que bien cabreado estaba Pero el Hurston es así A veces te hace ser campeón A veces te hace ser perdedor Y en este caso Daleson, ganador, jugando perfecto Frangalindo jugando muy bien también Pero no ha podido hacer nada No ha podido hacer nada Sí, sí La verdad es que la suerte en estas partidas ha estado de cara de Daleson En el Mirror ganaba En el Mirror de Brujo ganaba cómodamente Después con el Druida tampoco le iban mal los rampeos y sacar jades y demás Y esta última partida no ha podido hacer absolutamente nada a Frangalindo para poder aguantar esto A mí me gusta recordar que a corto plazo El Hurston tiene un factor de RNG que afecta Como por ejemplo se ha visto en esta eliminatoria Sin embargo a largo plazo cuando contamos las dos jornadas Vemos a un Daleson que siempre ha estado en primeras posiciones A corto plazo una partida la puede perder 3-0 o ganar 3-0 Pero a largo plazo los jugadores están siempre arriba Y he dicho Daleson Pero podría decir que hay sercillo Que bueno, pese a este bajo Por eso digo, te iba a decir que hay sercillo Ahora mismo no podemos aplicar tampoco mucho esta norma Porque esta jornada el pobre Es decir, esta temporada el pobre está muy por debajo Cuando sinceramente no creo que sea su posición merecida Porque como está jugando No porque considere que es mejor o peor jugador que nadie Sino porque creo que está jugando suficientemente bien Como para estar un poco más arriba Estoy totalmente de acuerdo Me faltaba decir que hay casos excepcionales Que simplemente a la larga A Caisercillo con tiempo acabará otra vez arriba Como merece y como su nivel indica Digo Caisercillo Pero muchos jugadores de la liga Están a nivelazo Y están justo en posiciones Pero en definitiva En definitiva Lo que quería comentar y recordar Es que el Herston tiene un factor de RNG A corto plazo Pero a largo plazo Se va equilibrando Si bien es cierto que unos necesitan más partidas que otros Como por ejemplo Krigan Krigan el pobre empezaba con un 0-8 Y yo siempre consideré que era un gran jugador Y no entendía que hacía ahí abajo Y fijaros al final Como acabó quedando Entre tercero y cuarto puesto De toda la liga Y se marcó después un 8-0 Es decir, hizo un 0-6 Y después hizo un 8-0 Es decir, impresionante Al revés Hizo un 8-0 Y después hizo un 6-0 Que ganó 6 seguidas 0-8-6-0 Brutal El Herston es así de cruel Pongo en mi marcador personal El resultado que hemos tenido Abultado Y echando otro vistazo Pues a la clasificación rápidamente Daleson pues Con estas dos victorias Se pone por encima de Black Hole Por primera vez en las últimas tres jornadas Y ahora ya depende de Y se hace un 9-4 Con una diferencia de un más 10 Sí, bueno Los desempates casi casi no hay que mirarlos Siempre los gana Black Hole Los desempates no hay que mirarlos Pero sí que hay que decir Que Black Hole Necesita ganar a Krigan Para asegurarse la primera posición O ganar a Frank Galindo En cualquiera de los casos Quedan rondas Tanto para Black Hole Como para Como para Bueno Si gana Black Hole a Krigan Fuerza a Daleson A que gane su otra partida Sí Que le queda una Por lo tanto Aún no se sabe Cuál de los dos va a estar arriba Lo único que haciendo esto Ahora mismo Daleson Deja muy difícil La entrada a Krigan Al top Muy difícil Claro Cada partida que gana Daleson Se le hace más difícil A Krigan Entrar al top 2 Que repetimos Es Y asegura Las semifinales Es decir Entrar entre los cuatro Finalistas El Final Four De la SL Masters De Hearthstone Tenemos aquí Al otro lado de la cámara Un jugador Que no hemos visto nunca No lo hemos visto nunca Aquí haciendo una entrevista Es más Me parece que hace Media hora Teníamos a otro Que era bastante parecido a él Pero no era él ¿Qué tal? Dale eso Muy bien Blanca Así rapidito 3-0 Por la puerta grande Aseguras Bueno La segunda posición No directamente Pero muy ya Pero muy cerca ¿Verdad? No De hecho Sí que la aseguro matemáticamente ¿La aseguras matemáticamente? Vamos pensando En que te colocas Con un 9-4 Ahora mismo Y entonces Casi seguro Que estés en el top 2 Por el hecho de que Kriegam Si gana sus dos partidas Piensa que por mucho Que tú tengas Tus dos partidos Ganados contra él Claro no Es que Dale Soma Acaba de hacer un más 5 Entonces se coloca Con un más 10 Y si Kriegam Matemáticamente no Sí pero Va por desempate directo ¿Va por desempate Entre jugadores? ¿O va por desempate Va por desempate Entre jugadores Ah pues si va por desempate Entre jugadores Al haber ganado a Kriegam Seguro que se coloca En top 2 Entonces esta diferencia Es el segundo desempate Sí eso debe ser El segundo desempate Amigo Se pone ahora Porque claro Como muchos jugadores No se han enfrentado En todas ellas Las dos vueltas Pues se usa eso Como desempatar Hasta que todos los jugadores Al menos fue así En la primera temporada Entonces alguna de mis cábalas Ha sido errónea Porque me pensaba Que este era el primer desempate Y no el segundo desempate Pues para contar Todo lo de abajo También podríamos hacer Un montón de cábalas También cambia Sí sí A ver Igual me equivoco Pero es que el año pasado Fue así que por eso mismo No 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 La normativa es la misma Y en ese caso Era desinformación Por parte mía Por otro lado Daleson Te pones En primera posición Después de tres jornadas Más o menos En las que Estabas en segunda posición Enhorabuena Y provisional Porque a Black Hole Le queda un partido De luego Si todo es provisional Le queda un partido a Black Hole Quiero decir que es esta jornada Que aún no ha acabado Porque Black Hole todavía Tiene que jugar Su siguiente partido Que es el de Black Hole Y si Black Hole pierde Sería que en esta penúltima jornada Sí que se ha colocado En primera posición Ahí está Dale Soma Alguna cosita Que nos quieras comentar a nosotros Que quieras comentar a la gente Que te ve A tu club No sé Algo que quieras contarnos Así un poquito más Off topic O de la competición Porque realmente Va a hacerte más preguntas Sobre la misma Line-Up Creo que va a ser un poco Aburrido Es absurdo No simplemente Darle ánimos Es decir A los jugadores Que están ahí abajo Tensos A Capi A Fran A Kaiser No os imagináis Cómo están Cómo están de nerviosos Todos ellos Es decir Yo que he hablado mucho Capi, Kaiser Fran Están en un estado Que yo no sé Yo no sé si van a poder Dar el 100% Porque De verdad A Kai y Dan No os imagináis Cómo están Es decir Va a estar muy tensos Es muy importante para ellos Y son situaciones tensas Y es normal Que estén Que estén pues De hecho ayer Yo a Fran Galindo En la entrevista Ya le veía muy afectado Es normal Quiero decir Es una Es la competición Es así Y es también un poquito Lo bonito No quiero ser cruel Pero los que están por arriba Las ilusiones Los que están por abajo Las tristezas Es parte de la competición Es intrínseco A la competición Y es bueno que esté así Porque estáis dando El 120.000% Y se está dando Y se está viendo En estas últimas jornadas Se está viendo Que lo dais todo Y yo estoy muy contento por ello Tenía un par de preguntas Que hacerle Que es lo que habíamos comentado Antes dentro In-game Dos de ellas La primera es El hecho de El baneo que has hecho Esta partida al Priest Era porque era El de dragones de combo Correcto Era el de dragones de combo Y además el mago No era un mago misión Era un mago agresivo Que me parece Bastante menos sólido Creo que tiene un win race similar Contra druida Y contra Priya Al que puede tener El rogue El zoo Sí que puede tener Un poquito más Sobre todo contra druida Pero no es No es como el druida No es como el mago de misión En mi opinión Y en mis testeos Es decir Que me puede buscar evidentemente Pero bueno Me da mucho más miedo El sacerdote de dragones Creo que el druida No tiene prácticamente Oportunidad contra ese mazo El sacerdote Si tiene algo más Pero el druida Lo pasa muy mal Contra ese mazo Y además es muy sólido El mes pasado Tanto el top 1 Como el top 2 Que acabaron A final de mes Que jugaron ambos dos Ese mazo Para llegar a esos puestos Así que Imaginaos como estará fuerte Vale Esa es la primera pregunta Así que habíamos hecho bien La cabal al principio De considerar que era El sacerdote de dragones Por eso el ban Y la otra pregunta Es que La otra y la última ya Para terminar Que me gustaría conocer Es que En la ronda anterior Cuando has estado jugando Contra Capi En el mulligan De druida contra Zoo Te has quitado El ídolo de Jade Y en esta de aquí Contra Frank Galindo Te lo has quedado ¿Por qué? Porque tenía la cólera Es decir Yo sé que ambos dos Llevan doble polluelo Mi principal problema Era eso Además No estoy seguro Pero creo que Bueno sí Si estoy seguro De hecho Contra Capi No tenía la coin Es decir Tenía la coin Perdón Y contra Frank Galindo Entonces ¿Qué pasa? Yo uso el ídolo de Jade No por trampear los Jade Que también No por tener un turno 1 Que también Sino porque sé Que lo que más daño me hace Que es el día del Lillo El Llamas Lo puedo jugar Si lo juego en turno 1 Le esfuerzo A jugarme un avisario Junto al día del Lillo Y el Llamas O jugarme otro coste 1 Porque si no Se lo tradeo con la pasiva Y con el ídolo de Jade Han sido las dos razones principales Entonces De la otra forma Te lo quitaste la primera vez Porque estabas buscando la cólera Por el miedo al polluelo Y por el tema de la coin Y el trade del Lillo Él hace su trabajo en el Hearthstone Aunque no lo parezca Está ahí Y muchas decisiones Se toman no en función De si tienes O si no tienes O si no tienes la moneda Así que bueno Ahí comentábamos el hecho De que es bueno a veces Pero no siempre Te la quedas contra Zo Depende de lo que estés buscando Pues depende en qué momento Pues te la quedas o no Es una discusión Que recuerdo que tuvimos Con Dales o mi Con todos los jugadores Durante la primera temporada De la SL Y en otros momentos De en qué enfrentamientos Te quedas el ídolo Y en cuáles no Porque no siempre te lo quedas Así que Es una reflexión muy interesante A tener en cuenta Sí pero ahora que dices eso Dan Recuerdo un vídeo Además de Aka Que lo comentabas Fue ante Lordner Pero vamos Ha cambiado muchísimo El druida jade Respecto a ese druida jade La primera temporada Ahora mismo Sobre todo el tema Está en que En que el ídolo No es tan fuerte Porque el rampeo Cobra mucho más valor Lleva doble keeper Y las infectaciones Son las infectaciones Por lo tanto Ahora mismo el rampeo Podemos decir que no es tan fuerte Como lo era en la primera temporada Y ya dicho esto Ya dicho esto Podemos Ya chapamos Podemos chapar Que nos ha dejado aquí ¿Cómo es eso? El populismo Nos ha dejado ahí La frase de populismo Podíamos chapar Cerrar el chiringuito E irnos a las finales directamente Dale eso Muchísimas gracias Por atendernos Y por tus sabias palabras Te deseo la mejor de las suertes Una vez más Muchas gracias Aka Muchas gracias Dan Chao Que vaya bien Ahí lo teníamos Sí justo La verdad que Lo comentaba yo Justo hice un vídeo Específicamente Porque La gente Tendía a quedarse El ídolo Dejade todo el rato Y ahora es Una discusión constante De cuándo quedárselo Y cuándo no Y de hecho Cada partida es un mundo Porque Y cada setup Porque si ves que el oponente Va sin polluelos A lo mejor Si que te lo puedes quedar Pero si tiene polluelo Y sabes que necesitas la cólera 100% Ahí está No te lo puedes quedar Porque tienes que buscar la cólera Y también es una decisión Muy apretada De Que otras cartas tengo en la mano Que no sé Es que es Es complejo Es complejo Yo Para los que Quizá no habéis seguido Toda la conversación Porque realmente Dalison es un jugador Como muy avanzado Que puede hablar a veces Muy en profundidad Es El ídolo Quizá Siempre te lo quieras quedar Contra decks más rápidos Excepto en algunas situaciones Como hemos visto ahora Y normalmente Contra control Ya casi nunca te lo quieres quedar Prefieres quedar rampeo Para llegar a esa Ultimate infestation Un poco de resumen Aunque realmente Es más complejo Como hemos visto ahora Y me gustaría hacer Para terminar la analogía Por ejemplo Con el Warrior de misión Que muchas veces Te quitabas la quest de la mano Si jugabas contra Agro Pues en este caso Es un poco parecido El hecho de jugar Quedarte o no quedarte Ese ídolo Para tener turno 1 O preferir tener Respuestas para después Así que nada Respuestas para después Tenemos porque Nos vamos a la siguiente partida En breves En 5 minutitos Estaremos con Black Hole Contra Grigam Otro partidazo Y muy importante Para la clasificación Porque va a denotar Cuál de los dos Creo que entra en el top 2 O tiene posibilidades Ahí está Hasta ahora Hasta ahora ¡Suscríbete al canal!